Hola a todos, aquí Anselmo. Ando enfermo de la garganta, y es por eso que uso esta voz de computadora. A decir verdad se parece mucho a mi voz jeje. En fin solo para recordarles que ya faltan tres meses para el lanzamiento del volumen 5 de nuestro compilado internacional. ¡Oh oh oh oh! ¡Qué chingón por todas las bandas que han enviado su material a nuestro inbox y correo oficial que yo mismo atiende. Jeje, si puedo decir chingón ¿verdad? Ya lo dijiste. Bueno bueno a todos los artistas y bandas que aún no envían su material, háganlo a magnanimamx.com, este próximo magnánima compilado volumen 5, habrán más países invitados y por supuesto, propuestas de México y Latinoamérica en su mayoría. Es todo por hoy, nos vemos pronto, LQM.